El agricultor gamer, atlasnuda autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Ah, y si ganas, ganas mil, y si pierdes, pierdes los mil, ¿no? Vale Es que no lo sé, porque yo, es que ya te digo, nunca lo he probado, entonces, ni idea Mira, la salida, ¿la has probado? No, es que... Se me olvidó decirte lo antes, tío Me he acordado justo ahora Lo he probado, lo he probado Ah, lo has probado, bueno, ya te saldrá, ya te saldrá Es... Es cuestión de tiempo Y a veces no sale, o sea, yo lo pruebo siempre, o bueno, siempre que me acuerdo Y no me sale siempre, vamos Sale cuando, cuando quiere Ostras Si, si, si No pasa nada, tío Estamos entre amigos, ¿no? Ahí va, me he chocado ahí todo, me he lleno Me he comido una jabotón Si quieres podemos jugar también una supervivencia O algo así No sé, es que no sé si ha... Si... De supervivencia es como... Te van saliendo oleadas de tíos y los tienes que matar Es como el modo zombies del Call of Duty ¿Sabes? Pues parecido, lo que pasa es que no son zombies Son... Son tíos disparándote Sí, y luego, bueno, luego vienen coches Luego vienen coches, vienen hasta helicópteros y es complicado, ¿eh? Está... He visto que hay algunas que te dan mucho dinero Sí, yo es que no estoy pendiente, la verdad No... No me motiva el hecho de... Esta mañana Esta mañana lo busco en YouTube para ganar dinero Porque tenía poco Sí Yo tenía 3 millones Sí O sea, pocos Sí, bueno Sí, es poco Si quieres comprar cosas Como me compré el Premium S con una tarjeta de... Sí Te viene un millón O algo así Sí, te viene un millón Y no sé... Y para el Plus también Claro, a mí también me lo dieron Sí, sí A mí también A veces hay como dos caminos Eh... Pues... Puede ser, es que... No lo sé Porque he visto dos puntos Sí, yo también Se me queda como por otro callejón Para recortar Ah, es para recortar Vale, 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 vale Pues lo voy a probar así En algún... Sí, ya lo veo Pero que no lo he pillado A ver Lo que pasa que... Uf Vale, vale No me he metido por ahí Claro Voy a meterme ahora En el siguiente No, ese no es No me ha quedado claro Ay, ay, ay Aquí vino Meto por aquí Y recorto Claro A ver A ver Voy a probarlo yo ahora Que... Ay, ay, ay Se me ha escondido el coche Te metes por... ¿Por dónde? Aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, ya, ya, ya Sí, ya le he pillado Yo he cogido los atajos Uno me ha salido mal Y el otro bien Uf, pues yo Me he metido por un camino Que no era Ni para uno ni para otro No sé qué he hecho ahí La verdad Pues yo no he llegado a uno ahí Pues me... Que me vas a ganar otra vez Uff Está chocado Sí Ha hecho un nuevo récord 1.27 Claro, un nuevo récord Supongo que es... Tu récord, creo Creo Sí, sí Eso es Luego creo que hay un récord mundial Y no sé qué En algunas carreras lo he visto Pero... Ya Pero un récord mundial Que flipas Que dices Es que es imposible Es imposible hacerlo O sea Lo haces lo más rápido que puedes Y te sacan el... O sea El doble de tiempo, tío Lo hacen en la mitad de tiempo O sea Es una locura Claro Yo no sé Supongo que sería con otro vehículo O algo así Pero... Es para flipar Vamos O ya muchos más años, ¿no? Claro Pero... No sé, tío No sé No sé Me pareció demasiado O sea Una ventaja O sea Imbatible O sea Ay, ay, ay Bueno Vale Sí Ojo que hago en menos tiempo, ¿eh? No, 23 Buena, buena Hay gente que conduce, tío El otro día jugué con un chaval Conduce el Fórmula 1 Que... Que no lo hueles No lo hueles Dice que todos sus amigos No quieren jugar con él A ese tío A Fórmula 1, tío Porque... Porque los mea Los mea ¿Sabes? Llego No voy a llegar, tío Venga No, 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 no Que efecto A... Un segundo y llego, tío Un segundo más Que mal Uy, he subido el nivel de reputación Y me acaban de dar 12.000 Buena, buena